Esta primera pelea se merece una presentación como ninguna otra. Permítame presentar un verdadero antioqueño que me matía para el mundo. Con un peso de 61.5 kilogramos, 22 años de edad, 1 metro, 75 de esa altura, un récord de 0 victoria, 2 derrotas, 0 empates, representando a la Academia Jimbox. ¡Él es Juan El Rayo Ibañez! Y desde Valle del Cauca, desde Cali, con un peso de 61 kilogramos, 20 años de edad, 1 metro, 70 de esta altura, debutando en la línea de ascenso, UGP, representando a Moa Equipo. ¡Él es Juan David, el atrevido Lula! Le cuento, esta pelea está pactada a tres rounds cada una de tres minutos. Por lo cual, señores, después de la presentación oficial, yo me recibo las apuestas. ¿Cómo es el tema de las apuestas? Ejemplo, si hagan apuestas, 100 mil pesos por la esquina roja, de la misma manera, alguien debe de igualar por la esquina azul esos 100 mil pesos. Y quien recibe ese dinero es este servidor. Después de la presentación oficial, le doy solamente 10 segundos y cierro las apuestas. Peleadores, al centro del régimen, para las indicaciones técnicas. Ya repasamos las reglas, quiero una pelea limpia. Siempre atento a mis instrucciones. Yo que guante y lo desean, sus estilos. ¡Señores, bienvenidos! ¡Bienvenidos! Y le recuerdo, la persona que me diga, yo entro con apuestas, me levanta la mano y me dice a favor de qué esquina. ¿Listo? No hay límite de apuestas en la liga de ascenso UGP. Por lo cual, lo hacemos a los matrimonios. Pero, hable ahora o calle para siempre. Recuerden que son solamente los primeros 15 segundos. 15 segundos después de la presentación. ¡Señores, bienvenidos a la liga de ascenso UGP! ¡Inicia! ¡El primer panel! ¡Listo! ¡Vamos, rojo! ¡Vamos, azul! ¡Vamos, vamos, va! Suelta la mano Suelta la mano Suelta la mano Suelta la mano Eso, vamos Suelta la mano Adelante la rega Discula, vamos Vamos, vamos Suelta la mano Suelta la mano Suelta la reja Suelta la mano Vamos, vamos Suelta la mano Vamos, vamos Suelta la mano La pasada va a tirar un bolado por encima Vamos, vamos Cruza, cruza, cruza Apenas que el tiro el low kick Cruza, cruza, cruza Cruza, cruza, cruza Apenas que el tiro el low kick Lo está esperando, lo está esperando Cruza la pierna, cruza la pierna Cruza la pierna Trasamiento discular, Iván Trasamiento discular, sale a la diagonal Bien, bien Deja la marcha De tu espada Deja la marcha Deja la diagonal Me pones a la derecha Me pones a la derecha ¡Oh! Sobe, sobe Lindo Sobe Va, vamos Vamos Suelta la mano Va Esta direcha Lo quita la interna Lo quita la interna Lo quita la interna Basta abajo Bese la reja Divi, vieni Value ¡Vamos, vamos, repítela! ¡Vamos, repítela! ¡Este es el calentamiento! ¡Bienvenidos a los mejores miércoles de su vida! ¡Vamos, repítela! ¡Vamos, repítela! ¡Vamos, repítela! ¡Vamos, repítela! ¡Vamos, repítela! ¡Inicia! ¡El segundo, Ronen! ¡Vamos, repítela! 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 ¡Abre las piernas! ¡Split! ¡Split! ¡Va! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Rodilla al pecho! Rodilla al pecho. ¡Rodilla al pecho, Ibañez! No sejen de meter esa rodilla ahí. ¡Rodilla al pecho! y amarrale los brazos para que no lo castiguen. ¡Ciatralo! Rodilla al pecho. No se preocupa con esa guillotina. Amarrale los brazos para que no te castiguen, Ibañez. Amarrale los brazos. ¡10 segundos! Amarrale el segundo. ¡5, 4! Amarrale los jawes. ¡Finalilla! En el segundo, Roble. Y vamos a agradecer a mis dos diferentes patrocinadores y sobre todo, el tercer y round definitivo. Inicia, tercer y round. Y va a darle elücken en la valla. Ahí nos vamos. ¡Lo haces! 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 ¡Fue en la valla! ¡Fue en la valla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!